Estamos con el presidente del directorio conservador colombiano, doctor Cristian Andrade. ¿Qué se acordó hoy con los conservadores de la Esminar? Se acordó convocar a una reunión el 20 de abril a las 6 de la tarde para constituir el nuevo directorio provisional. Intentaremos ese día, si no lo conseguimos ese día, buscaremos una nueva oportunidad. Pero vamos a invitar a todas las fuerzas políticas porque en este momento no existe el directorio departamental, ni existe el interior municipal y los partidos tienen que organizarse al interior para comenzar a trabajar el tema de las listas a Congreso, las listas a Cámara y comenzar a preparar la reconquista del 2019. Así que acordé con ellos venir el jueves 20 a las 6 de la tarde a la constitución del nuevo directorio provisional. ¿Pero cuáles son las causas por las cuales no hay directorio en el Espinar? Porque en el país no hay solo directorio en Espinar, no hay directorio en ninguno de los 1050. ¿Todos? Todos, porque esos quedaron vencidos. Hoy solamente hay directorio nacional. Entonces mi papel es recorrerme el país, armar 32 directorios provisionales y ayudar a conformar los 1100 directorios municipales. Después resolveremos si lo hacemos por convención o lo haremos por elección popular. Pero no se extrañen, no es un tema solamente de Espinar, es que están vencidos los actuales directores. Bueno, y se reunió con los conservadores rebeldes, porque hay un grupo de conservadores rebeldes. Vamos a citar a los rebeldes, a los pacíficos, a los que han votado allá, a todos los sectores y todos vamos a convocar. Porque así como la paja ya se convocando todo, la reconciliación conservadora también tiene que hacerse con todas las tendencias políticas. ¿Ven ustedes con preocupación que ese 19 del IVA los va a llevar a la bancarrota electoral? ¿Ven ustedes con preocupación que no hay perdón en el proceso de paz? O sea, ¿todos esos elementos los ven ustedes con preocupación en lo de las elecciones? Ustedes me escucharon. Eso va a ser difícil de vender. A ver, nosotros los que votamos sabemos que si no lo hacíamos se derrumbaba la economía. Pero al trabajador, al que no tiene puesto, al que ve que entonces a la guerrilla le van a reincorporar un escolta por 1.800.000. El otro dice, ¿por qué se tiene? Y yo no. Colombia tiene muchas dificultades, pero yo lo que decía aquí básicamente es que lo más importante es saber perdonar. Ahora, yo no estoy pidiendo perdón para mí porque yo creo haber actuado con toda la seriedad en mi vida pública. Yo sé lo que he hecho. Puede que me haya equivocado, pero nunca me he equivocado de mala fe. ¿No vuelve al senado entonces? No, no, ya paso por allá a saludar a mis anteriores. Pasaré a saludar a mis colegas. No voy hasta el 20 de julio del 2018. ¿Le van a reemplazar su hermana? Eso dicen, pero eso depende de 70.000 ciudadanos que acepten votar por ella.